La gran coalición austríaca va a reeditarse. Según una primera estimación del Instituto de Sondeos Austriaco, los socialdemócratas del canciller federal Werner Feynman ganarán las elecciones de hoy con un 27% de los votos, seguidos por sus socios conservadores del Partido Popular con un 23%. Estos resultados de confirmarse serán los peores de la historia para ambas formaciones, pero bastan para que juntas logren la mayoría absoluta. Como tercera fuerza parlamentaria, pisando los talones a los conservadores, se sitúa el ultraderechista Partido de la Libertad Austríaco, con un ascenso de casi 4 puntos y el 22% de los votos según las proyecciones. Austria es uno de los países europeos que mejor ha superado la crisis económica, con un desempleo actual del 5,1%. Sin embargo, la popularidad de los dos partidos históricos que forman la gran coalición está en declive, y los analistas pensaban que esta vez necesitarían el apoyo de los verdes para poder gobernar.